Hola a todos y bienvenidos a lo mejor de la semana en el mundo de los eSports y los videojuegos. Tendremos noticias, lanzamientos y mucho más. Comencemos. Llega el evento de colección Spielbound en Apex Legends con el modo de juego Control por tiempo limitado hasta el 24 de enero. Este modo de batalla 9 contra 9 consiste en capturar puntos de control en el mapa con respawns infinitos para mantener la acción. Además se podrán desbloquear 24 deslumbrantes elementos con aspectos legendarios para Bantash, Sheer, Maggi, La Fiera, Mirage y mucho más. Recuerden que Apex se puede descargar gratis en diferentes plataformas. Sony ha presentado el Proyecto Leonardo, un kit de control de accesibilidad para PS5. Este está diseñado para resolver los problemas comunes a los que se enfrentan muchos jugadores con control de movimiento limitado, como la dificultad para sujetar un control durante periodos prolongados, pulsar con precisión pequeños grupos de botones o gatillos, o colocar los pulgares y los dedos de forma óptima en un control estándar. El lanzamiento de esta semana llega con un nuevo juego de rol de la enormemente popular serie de manga y anime One Piece. Llega para conmemorar el 25º aniversario de la serie. El famoso pirata Luffy, sombrero de paja, y sus piratas navegan por el nuevo mundo en búsqueda de la próxima isla y la próxima aventura que les espera. Sin embargo, durante su viaje se ven atrapados en una tormenta y naufragán. El título estará disponible a partir del 13 de enero. Y si quieren conocer mucho más de esta gran industria, no se despeguen de www.ballgames.com. Yo soy Arroba Gacel Alex y nos vemos a la próxima.